Tú quieres o tú no quieres, si tú quieres bien, si tú no quieres con bien, si tú quieres pues al pelo, si no, no me tiro en el suelo, así dilo de una vez, al derecho o al revés, es así o es asado, tú quieres o tú no quieres, tú quieres o tú no quieres, te pones con que quieres y a la hora bueno y no quieres, déjate de cuento chino, al pan pan y al vino vino, y tú quieres a gozar, si tú no quieres, a volar, es azul o es colorado, quieres o tú no quieres. Música 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 ¿Tú quieres o tú no quieres? Música Música